hola un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo 3 5 soluciones para prender o encender el teléfono android cuando tienes el botón de encendido o apagado en malas condiciones o el botón de encendido apagado no funciona así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cada una de ellas puede funcionar td dependiendo del teléfono celular que tengas así que les traigo soluciones para cada tipo de teléfono bueno aquí tenemos el teléfono vamos a introducir el cargador en el pin de carga del teléfono como para ponerlo a cargar y luego este vamos a presionar el botón de volumen hacia arriba y se va a reiniciar el teléfono automáticamente algunos es con el botón hacia abajo ok entonces se reinicia el teléfono y automáticamente se va a aprender que la segunda posible solución es que hagamos lo siguiente sacamos la batería del teléfono que como la batería del teléfono bueno acá está afuera la batería ok como estamos observando luego la volvemos a introducir y cuando insertamos la batería inmediatamente tenemos que poner a cargar el teléfono ok eso tenemos que hacerlo rápidamente luego con el cargador introducido en el pin de carga sacamos la batería y nuevamente la volvemos a colocar cuando hayamos colocado la batería contamos hasta 3 y sacamos el cargador eso debemos hacerlo rápidamente ok esos pasos vuelvo y repito sacamos la batería yo lo estoy explicando aquí lentamente luego la volvemos a introducir e inmediatamente vamos a colocar el cargador en el pin de carga podemos hacerlo rápidamente luego sacamos la batería la volvemos a colocar contamos hasta 3 y el teléfono se va a encender automáticamente como están observando la tercera posible solución es de la siguiente manera vamos a tener el teléfono apagado con la batería adentro ok y con el cargador desconectado entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a apretar volumen y el botón de home ok este es el botón de home volumen y el botón de home a la misma vez metemos el cargador debemos decirle a alguien que nos haga el favor de meter el cargador en el pin de carga porque este paso lo debemos hacer a la misma vez yo acá he soltado la tecla de volumen para introducir el cargador pero no debía haberlo hecho de esa manera sino que estas tres cosas las tenemos que hacer a la misma vez como vuelvo y repito ok luego de eso les va a aparecer una configuración y allí van a soltar los botones de home y el botón de volumen luego vamos a apretar la tecla de volumen y automáticamente se va a reiniciar el teléfono la cuarta posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a tener el teléfono móvil apagado vamos a introducir el cable del cargador ok en el pin de carga de una vez escuchen de una vez vamos a sacarlo es decir lo metes y lo sacas automáticamente entonces el teléfono celular se va a prender o encender sin tener que presionar ningún tipo de botón la quinta posible solución presten atención a lo que les voy a decir vamos a conectar el cargador ok pero no le vas a mandar energía ok no le va a mandar energía solamente va a conectar el cargador sin tenerlo introducido dicho cargador en el enchufe luego el teléfono va a estar apagado y por supuesto vas a tener la batería dentro del teléfono entonces cuando nos aseguremos de que todo esté en orden vamos a conectar el cargador pero ojo antes de ello vamos a presionar el botón de home y el de bajar volumen ok el de home es el que a veces le decimos menú siempre se encuentra en la parte de abajo del teléfono en el medio ok entonces presionamos la tecla home y el de bajar volumen y allí si vamos a enchufar el cargador a la electricidad ok entonces cuando tengamos esas teclas presionadas va a aparecer en la pantalla una opción que dice remo entonces vamos a esperar un poco de tiempo un tiempo determinado y el móvil o el teléfono se va a reiniciar sin ningún problema bueno amigos espero que les haya servido estas cinco posibles soluciones alguna de ellas le va a servir esto es para teléfonos que tienen y no tienen batería y que tienen el botón de encendido dañado o no funciona espero que lo compartan con sus amigos en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram una otra red social así que me despido ustedes hasta luego